Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Hoy estamos de vuelta en IDL Heroes, ¿verdad? Y vamos a hablar de unas cosas rapidito porque quiero tratar de hacer el video lo más corto posible Disculpenme que no subí videos el jueves y técnicamente no el viernes porque este video va a caer el sábado Porque son la 1 de la mañana y entre lo que me toca renderizar y todo lo demás se van a hacer las 2 de la mañana Por lo tanto va a caer el día sábado y no el día viernes Pero este es el video del viernes, por decirlo de una manera, ¿ok? Por decirlo de una manera, este... Primero que nada vamos a hablar rapidito de algunas cosas, ¿verdad? Y por favor les pido que se queden hasta el final del video, ¿ok? Por favor, no tiendo a pedir esto, la verdad muchas veces no lo tiendo a pedir Pero voy a hablar de una cuestión, una cosa que necesito consultarle a todo el mundo en general A todo el mundo que ve todo mi contenido, así que de verdad, quédense hasta el final Primero que nada vamos a ver esto, ¿ok? Que está acá, ¿verdad? Estamos con Prophet, evento de Prophet, ¿verdad? En el evento de Prophet, particularmente, acaban de sacar a Ormus y Valentino Dos buenos héroes, ¿qué pasa? Y cosas que tienen que tomar en consideración No sabemos qué tan OP va a quedar la nueva Besa, ¿verdad? Y no sabemos si la nueva Besa va a poder lograr superar a este reward del nuevo Ormus, ¿verdad? En PVE, por lo tanto, las personas que se dedican a PVE Es posible que este Ormus les rente más que la nueva Besa Ya les digo yo que la nueva Besa está muy, muy, muy buena O sea, quedó bien, quedó chévere Quedó, quedó bien, está pulidita Por lo tanto, es verdad que la nueva Besa sí va a superar Porque eso ya es un pronóstico que sí lo va a hacer Sí va a superar, sí o sí, el nuevo Ormus en PVP Porque en PVP está rentando lo bastante bien Está rentando muy bien, la verdad Es posible que Ormus quede mejor en PVP Es posible, pero si llega a pasar lo que siempre pasa Que es que Besa también supera a Ormus en PVP Porque por su versatilidad, por sus cuestiones, por su daño, por el pequeño silencio Porque ahora se puede curar la mitad de la vida completa y para adelante ¿Verdad? Si resulta que esa que Besa es lo suficientemente viable Ya les digo yo que Ormus no se va a subir No se va a subir porque es preferible subir algo que te va a servir para las dos facciones Que subir algo que nada más te va a servir para uno O sea, dos facciones, perdón, los dos métodos PVP y PVE Valentino, Valentino ya saben que con la cuestión del acomodo de muchos errores y muchas cuestiones Barton, Barton ha bajado Barton ha bajado lo suficiente como para que sea sume, semi nulo en PVE Y lo suficiente para que sea considerado una opción, ¿verdad? Casi que removible No removible del todo, pero sí casi removible De lo que vendría siendo la arena La arena de PVP Pero ya les digo yo que PVP es más que todo pay to win, ¿ok? Es más que todo pay to win porque al final siempre tienes que formar un equipo de luz y oscuridad Por lo que si ustedes eliminan, ¿verdad? Todas las cosas de luz y oscuridad que encierran el meta Y hacen una nueva tier list, por decirlo de una manera Barton, la verdad, sigue estando casi que en el mismo lugar donde siempre ha estado O sea, en general sigue estando más o menos en el sitio donde siempre ha estado Pero las cosas de luz y oscuridad ganan ese plus, esa fuerza extra, ese no sé qué Ese no sé por cuál, ¿verdad? Que normalmente impulsa, ¿verdad? A que las cosas sigan bajando y sigan bajando y sigan bajando ¿Qué pasa con el problema? Que con la salida de la nueva héroe, Aida, ¿verdad? Con la salida de la nueva héroe, Aida Irónicamente no ha mejorado la situación en los demás elementos Más bien ha empeorado la situación en los demás elementos Haciendo que se consalide luz como uno de los elementos más fuertes de todo el juego Y haciendo que oscuridad sea su mejor acompañante Por eso mismo, ténganlo en consideración Valentino, Valentino en general es muy bueno Es actualmente el mejor mago para PvP Claro, no PvE Se puede usar Pero el mejor mago para PvP Entonces, ¿qué pasa? Con la cuestión de las cuestiones de los Profes, ¿verdad? Irónicamente yo diría que si ustedes se quieren dedicar al PvP Y para colmo tienen un Valentino, sí valdría la pena Si no, no Por Ormus, no Ok, Ormus es algo que lo pueden llegar a utilizar Y lo van a seguir utilizando bastante Porque va a rentar bastante en PvE Irónicamente, si se sigue manteniendo incluso más alto que Besa Que es lo importante, que se mantenga más alto que Besa Va a ser considerado por defecto el healer de PvE ¿Ok? Miracle, que por Miracle me faltan los de luz Y espero poder llegar porque la cagué La cagué bestialmente porque no conté bien, ¿verdad? No conté bien Y poder llegar a sacar mi primer Ormus Ormus está bastante bien, decente Así que vale la pena hacer este Miracle Completar este Miracle Entre lo que cabe Entre lo que cabe, está bastante bien Ahora, vamos a hablar de unos nuevos cambios Hay un video, un pequeño video Pero como el video particularmente va a tener copyright y todo lo demás Pepepepepe Vayan a verlo en el Facebook O en el canal oficial de IDL Porque ya el último canal de IDL No me lo desmonetizaron Pero sí que casi, casi, casi Por poner el video ¿Por qué? Porque el video obviamente está protegido y todo lo demás Entonces, por eso mismo no voy a colocar el video Pero como todo el mundo sabe Acaba de no salir un nuevo héroe No salir un nuevo héroe, ¿verdad? Pero sí, acaba de reworkear Retrabajar Cambiarle los stacks Cambiarle las estadísticas Cambiarle todas esas cosas Cambiarle la skin Cambiarle todo O sea, hacer un nuevo héroe Es que es hacer un nuevo héroe Pero con la idea de un viejo héroe Luz de las estrellas Luz de las estrellas Luz de las estrellas acaba de cambiar Se ve guapísima Este... ¿Cómo diría? Vegetta 777 Se ve guapísima La verdad Está muy, muy bien El trabajo ¿Qué me opino? Claramente no puedo hacer ahorita En este momento Una tier list Cambiante Todo lo demás Voy a dar mis opiniones Con respecto al video ¿Verdad? Ustedes van a ver el video Cuando puedan ver el video Con respecto a mis opiniones del video Y con respecto a este retrabajo ¿Ok? Lo primero que quiero decir es Me gusta No me gusta porque Me gusta el diseño No, no, no No hablo de ese me gusta Me gusta que hagan Un trabajo En vez de sacar un nuevo héroe ¿Verdad? Trabajen con los héroes que ya tienen Y les den una utilidad Porque muchas personas Se confían mucho Al tener unas 5 estrellas Y suben esas 5 estrellas Hasta el infinito Y más allá ¿Verdad? Pero en realidad no sirven No sirven O sea, ni siquiera Ni siquiera es que no sirven En el sentido de que Hay cosas mejores No, es que no sirven En el sentido de que Ni siquiera sirven ¿Ok? Porque tú podías haber subido Una luz de las estrellas En su debido momento Y la luz de las estrellas Subirla hasta el máximo Del máximo Del máximo Y no sirve No sirve No hacía nada Ya te quedabas atascado En los pisos 400 Te quedabas atascado En los pisos 300 Y no sirvía para nada En este momento Lo que están haciendo Con este cambio Hacía que ella no sirva En el sentido de que No vaya a superar Lo que ya está En el metajuego Que lo dudo Va a situarse Bastante bien ¿Verdad? Pero si sea que no vaya a superar Lo que ya está En el metajuego Sirva y funcione Sea algo funcional Sea algo versátil Sea algo que Haga que Cometer un error No sea Tan feo Y tan horrible Y tomen Y tomen consideración A mis palabras Esto es Un gran avance Para este juego ¿Ok? Muy 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 gran avance Para este juego La verdad Me parece super maravilloso Lo que están haciendo Porque si lo hacen Con cada Si de verdad No se paran No se frenan Y lo hacen Con cada uno De los héroes De este juego Así sea que Otra vez vuelvo a decir Vayan a quedar cosas inútiles Pero que por lo menos Esa cosa inútil No te lleve tiempo En el juego No te perjudique Tanto en el juego En el PVE Porque ¿Qué pasa? Si tú subías una luz De las estrellas O pongamos un ejemplo Tú subes a un Edgar ¿Verdad? Tú subes a un Edgar Que no sirve en este momento Subes a un Edgar No te ayuda a subir en PVE Subes a No esta no Esta no Esta no Subes una Demon Hunter Ya no sirve en PVE Y no sirve en PVE Por lo tanto O sea bueno Si sirve en PVE Pero está muy abajo ¿Ok? Este Pero no sirve en PVE En general Por lo tanto Estás anulando un héroe Estás anulando un héroe Y lo estás dejando Para nada Porque no sirve para nada No lo puedes colar Ni con nada Entonces Asesino de Dragón Es muy buen tanque Muy buen todo Pero estás anulando este héroe Y le estás quitando Un tremendo potencial Que tiene Y le estás quitando potencial A las personas Porque está bien Que las personas entiendan Que suban ciertas Y determinadas cosas Y a ti te digan Wow Subí ciertas Y determinadas cosas Pero que esas cosas Ni siquiera te sirvan Para mantenerte Este Día a día Para después Tú poder modificar Las cuestiones De verdad Que es bastante difícil Y es bastante rudo No No me parece correcto Y me imagino Que a muchos de ustedes No le parece correcto Con esta noticia De la salida De la nueva héroe Que la verdad Lo que es Es una especie De Bueno no es una especie Es un DPS Verdad Es un DPS El cual Se cura Verdad Eso está Bastante bien 20% De su máxima HP Incrementa Se cura Aparte de que se cura También aumenta su ataque Y su critical damage Eso lo hace Que sea un héroe Que probablemente Se va a llevar Critical damage Crítico Verdad Para poder llegar Más duro Lo está Casi que imparable Si es la última En sobrevivir Que en general Como es un DPS Que se cura a sí mismo Y todo lo demás Va a sacar Unos buenos trozos De muerte La verdad Es que su set El set De habilidades Es súper sencillo Súper sencillo Pero la sencillez A veces es lo mejor Es súper sencillo Pero quedó bien Quedó bien realizado Quedó bien realizado No me pregunte Que tanto va a escalar esto Obviamente ya me imagino Que va a haber Mil y un personas Que ya tienen una luz De las estrellas Porque la verdad Es bastante fácil Estas personas Que han cometido errores De subirla Y en este momento La reworkean Y trabajan con ella Ya debe haber Mil y un personas Que la deben tener al máximo Y ustedes podrán ver Los daños que hacen Y todo lo demás Para que salga Porque como vuelvo a decirlo Yo generalmente Yo no hago una tier list Por mi propia cuenta Porque las personas Son muy críticas ¿Verdad? Demasiado críticas En el mundo Y yo no juego Para ser un tryhard Quiero aclarar Esas cosas en mi canal Yo no juego Para ser un tryhard Yo no tryhardeo En este juego Yo transmito Mis conocimientos Para que ustedes No cometan errores Básicos en el juego ¿Verdad? Así que yo se podría decir Que yo soy un jugador Medianamente bueno No bueno Sino medianamente bueno Y no tengo tampoco Ni el dinero Ni las Este Capacidades económicas Para traerles a ustedes Todas las cuestiones Y todos los cambios Que se puedan generar En este juego Sería muy chévere Y sería muy fino Yo pasar una mastercard De 500, 600, 700 U 800 dólares Cada vez que yo pueda Hacer los eventos Subir estas cosas Y explicárselas Pero actualmente Yo actualmente Josué Ernesto Solano Fernández 2019 ¿Verdad? No puedo hacer eso No puedo de verdad Me gustaría Me gustaría porque Siento que sería chévere Sería didáctico Sería muy genial Pero no puedo Como no puedo Ya les digo yo Que no soy muy traer Hay cosas Hay conocimientos Que yo no sé Hay conocimientos Que ustedes saben Un poquito más Hay personas Que me han hecho caso Y han leído Reddit Y saben mucho más Que yo en Reddit Yo generalmente En Reddit Tampoco me paso mucho tiempo Porque ahora Tengo menos tiempo Que antes Así que Por eso mismo Ya les estoy diciendo yo Que está muy bien Ya con el respecto A lo otro que van a hacer Acaban de anunciar Esto Al final del video Si escuchan bien el audio Se escucha un caballo Y esta facción De fondo Por lo tanto Existe una posibilidad De que modifiquen A Bade El peor Héroe De este Puto juego Probablemente Vayan a modificar El peor héroe De este puto juego Y si modifican El peor héroe De este puto juego Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta El concepto de Bade Está demasiado mal hecho Es un héroe Que no tiene vida No tiene defensa Pareciera que tuviera defensa Pero no lo tiene Entonces Este Su Su último ataque Consiste en hacer daño Pero la verdad Es que no aguanta una mierda Y se muere rapidito Y que cuando hace el daño La verdad es Que es muy mierdero Esto Causa daño al enemigo Con menos vida Reduciendo un 30 O sea Literalmente Para colmo Ni siquiera Ataca A varios Sino que nada más Es al enemigo Con menos vida Un enemigo Uno solo O sea Y Y sus escalas De daño Son Nulas 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 Esa probabilidad De causar daño extra De un 520% Bueno Ahí está Sobra Sobra decirlo Si lo combinas con esto Tiene unas cuestiones De armaduras De ruptura de armadura De HP En esta cuestión Tiene una perfora armadura Ruptura de armadura Crítico y todo lo demás O sea Es una cuestión De una especie De daño Tanque Que no resultó Simplemente no resultó Ok Y bueno Me gusta muy bien Que lo hayan modificado Ya con esto Ya acabo de aclarar En general Algunas cuestiones Y algunas cosas Que han modificado Hay otras cosas Y otros detalles Por ejemplo Han pulido un poco La interfaz gráfica Pareciera que no Yo si me doy cuenta ¿Verdad? Pero han pulido un poquito La interfaz gráfica Y han puesto Esta interfaz Más bonita Más vistosa Y han cambiado Algunos que otros Modelitos Por así decirlo Pequeños modelitos De los héroes Por ejemplo Este que está aquí El grito Se ve que es viejo Se ve que es viejo Pero si te vas por acá Para bosque A medio pulido A medio pulido Algunos dibujos No es gran Gran cosa visual Que uno dice Oh dios mío Que bruto Se nota toda la diferencia Pero son mini toques Que ellos han hecho Que no han dicho O sea simplemente Ellos ponen errores Y cuestiones Son cosas que ellos No han dicho Pero que si Yo por ejemplo Yo que tengo tanto tiempo Jugando este juego Yo lo detallo Yo si lo detallo Ok Ok esto es lo del video Que eso no importa La verdad De eso Déjame ver ajustes Rápidamente Vámonos a irnos acá Que funciones Aviso Aquí está Reward Starlight Listo English Starlight Glorious Templar O sea la pusieron En los templos Pusieron en las cuestiones Para que saliera Obviamente Para que las personas Lo saquen Ok Función Optimización Optimización del display E-mail Eso está bastante bien Y actualización de eventos Eh sí O sea Han hecho pequeñas cositas Pequeños cambios Que parecieran impercatables Porque son Algunas cosas Algunas cosas son impercatables Pero han hecho pequeños cambios Que la verdad Son bastante Bastante nice Ok Bastante nice Me gusta muy bien El camino que está tomando Bien Ya A partir de este momento Finalizado el video Ok Ya las personas Que se queden en este momento Porque quieren interesarse O saber un poquito más Sobre mi vida Y cuál es el problema Gente Les tengo que hablar Muy honesto Yo siempre he sido una persona Muy honesta Muy sincera en este canal Y hacer un video Simplemente Separado a esto Me parece injusto Porque lo que les quiero decir Es sumamente rápido ¿Cuál es el problema Que está aquí? Eh Para muchas personas Que no lo sepan ¿Verdad? Yo no soy una persona Ni privilegiada Ni beneficiada Ni soy rico Ni tengo un montón de dinero Ni tengo una familia rica Ni nada por el estilo ¿Ok? Yo nada de eso Yo lo tengo ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad La verdad La verdad La verdad Es que Cualquier dinero Que me venga Cualquier cuestión Que me venga Yo lo voy a agradecer Muchísimo 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 Pero yo no le estoy pidiendo Dinero a ustedes Ni les voy a pedir dinero A ustedes Porque me parece una falta De respeto Me parece una falta De respeto Pedir dinero Y todo lo demás Y la verdad No lo voy a hacer Más bien Yo no tengo Cuentas bancarias No tengo un montón De cosas Y un montón de documentos Porque yo salí De mi país De mi sitio Como un refugiado Por lo tanto Cosas como documentación Cuentas bancarias Y muchas cosas Me las he tenido que crear Constante pase el tiempo Y no tengo En este momento No tengo nada de eso Y el día En que yo quisiera Colocar ese tipo de cosas No quiero que la coloquen Y me digan por pena No quiero que de repente Me tomen como los casos Un caso que pasó Con AuronPlay De un señor Que supuestamente robó Un montón de dinero En doraciones Porque el señor estaba tal O los famosos streamers Que fingen que están En silla de rueda Y que después Estando en silla de rueda Vienen y era falso Y simplemente querían dar lástima Yo ya les digo yo Yo lástima no quiero dar Estoy bien Mírenme Fuerte como un toro No jodas Me acaban de Hace unos días Subí un video Que simplemente casi me atropella Y en este momento Estoy bien puesto Y bien chévere Optimista y para adelante Optimista y para adelante Eso es lo que me define Pero porque quiero decirles Este tipo de cosas Me han ofrecido Muchas cosas Que la verdad Yo las voy a tomar En consideración Y ustedes van a ser Los primeros En los cuales se van a enterar Pero me gustaría Que ustedes entiendan Mi situación En este momento No estoy leyendo Todos los comentarios Y no puedo ayudar Ni meramente parecido A lo que yo estaba Ayudando antes Ok No porque no quiera Sino porque no puedo No tengo el tiempo Para estar haciéndolo Irónicamente Y estoy dispuesto En este preciso momento ¿Verdad? Aparentemente Estamos buscando Lo que pasa es que Tengo que sacarme Un montón de papeles Tengo que sacarme Un papel de un pasaporte Tengo que pasarme Una carta de identidad Marina O lo que sea Y el hecho está En que eso me va a llevar Un tiempo Y diligencias Y un montón de cosas ¿Verdad? Pero es posible Que consiga Un trabajo En uno de esos Royal Caribbean O sea Para las personas Que no sepan Que es un Royal Caribbean Es como una especie De crucero Ese crucero Que está ahí ¿Verdad? Contrata normalmente Personas Para limpiar camas Para Miren Yo les voy a decir Echar Echar carbón En un horno Que yo sé Que eso es súper viejo Y que no es mentira Lo que estoy diciendo Pero simplemente Le pongo el ejemplo O sea La cuestión está En que contratan Muchas personas Constantemente Para brindar ese servicio ¿Por qué Generalmente Ese trabajo No es muy concurrido Y todo lo demás? Porque tienes que dejar Todo por siete meses Generalmente Ellos contratan Un periodo de siete meses Y tienes que dejar Todo por siete meses Porque vas a estar Siete meses navegando Siete meses Vas a estar en alta mar Atendiendo las necesidades De las personas Y están ofreciendo Un salario De dos mil quinientos Dos mil quinientos dólares ¿Verdad? Para las personas Que estén dispuestos A dejar su familia Dejar todo Dejar tu agua Y toda comodidad Por siete meses Y me estoy Me estoy Estoy comenzando A considerarlo bastante La verdad Voy a hacer todos los papeleos Para ver si puedo optar Por ese trabajo También obviamente Tengo que pasar un currículo Y tengo que pasar un montón de cosas Pero si se me da Muy bien ¿Qué quiere decir Con eso? Que yo siete meses Yo no puedo estar pendiente Del canal Por siete meses Yo voy a dejar Y olvidar el canal Totalmente Me hubiera gustado Y en serio Lo digo de corazón Que en lugar de sacrificarme Y hacer cosas Que no me gustaría Nacer ¿Verdad? Por la vida Me hubiera gustado Triunfar En esta plataforma Me hubiera gustado La verdad Tener más apoyo Me hubiera gustado Que hubieran apoyado Muchísimo más El canal La diversidad No solamente este tema Sino también la diversidad Este Ayudarme a proseguir Y evolucionar Como streamer Y Sí Me hubiera gustado O sea La verdad es que sí Pero En general Como las cosas No se dan Como se dan Y todo tiene Un orden natural En la vida ¿Qué quiere decir Esto con un orden Natural en la vida? Que las cosas Tienen que ser Como ser Los canales grandes No llegaron De la noche a la mañana A ser grandes Cuando ellos comenzaron La verdad es que Duraron bastante tiempo Y ustedes pueden ver La trayectoria de los canales Wismichu creo que tiene Cinco años Gona tiene como Cinco o seis años En YouTube Lu tienen cinco o seis años En YouTube Vegeta tiene como Seis siete años en YouTube Willy tiene seis Siete años en YouTube O sea Son la cantidad de años Yo no me puedo comparar Con esas grandes personas Tal vez si yo les estuviera Diciendo esto Este es preciso un momento Que tengo mil quinientos Suscriptores Y que han pasado Por así decirlo Siete u ocho años Tal vez si Mi canal está muerto Mi canal no sirve Pero la verdad es que Para el poco tiempo Que yo he estado subiendo Contenido a la plataforma En general He tenido Un incremento Bastante considerable Y de verdad Lo agradezco muchísimo De verdad Yo de corazón Yo lo agradezco muchísimo A cada uno de ustedes Aunque ustedes no lo crean Para mi El YouTuber no se hace solo El YouTuber lo hace El público que lo ve Y yo de corazón Estoy muy agradecido Con todos ustedes Con todos ustedes Que me han brindado su apoyo Que me han brindado un comentario Que han estado Viendo mi contenido variado Que han estado día tras día Viendo el contenido de mi canal Y siguen apoyándome con un like Siguen apoyándome con un comentario Siguen acomodando mis errores Siguen Este Mortificándose por mis Errores lingüísticos Pero Me gusta Pues Me gusta Porque la verdad Yo considero que ustedes Son para mi Como una familia Pensará que es súper irónico Y que yo estoy siendo Bastante esa Hipócrita Por decirlo Porque hay muchas personas Que piensan eso Y la verdad Es que no Yo considero que todos Mis suscriptores Para mi son una familia Porque Es como tus compañeros De trabajo Tú llega un momento En que tus compañeros De trabajo Los tienes tanto cariño Y tanto respeto Y tanto amor Que obviamente Los consideras una parte De tu familia más Y terminan hasta siendo amigos ¿Verdad? Lo mismo pasa aquí Hay muchas personas Que me han brindado Mucho amor Mucho apoyo Por los directos Y yo me recuerdo Sus nombres Y los puedo decir Puedo decir Por ejemplo GMX En día 24 Puedo decir Emiliano Puedo decir Lucifer Puedo decir Loderol Puedo decir Muchas personas Que se meten Y hablan Y hablan Y hablan Y hablan Y hablan Y la verdad Me apoyan en el canal Hay personas Que apoyan más discretamente Que apoyan nada más En los comentarios Y yo los tengo Toditos aquí en la mente Cuando yo veo a esa persona Yo digo Mira este es el que Apoya en los comentarios Esta persona está acá Y sea o no ¿Verdad? Yo tengo esa sensación De familia Tengo esa sensación De que los conozco Y ustedes son los primeros En saber esta situación Pues Y esta situación Es que obviamente Tengo que centrarme Más en conseguir dinero Tengo que centrarme Más en solucionar Mis problemas económicos Tengo que solucionar Mucho más ¿Verdad? Este Las cuestiones De buscar un trabajo Y ver que voy a hacer Por mi vida Porque aunque yo quisiera Vivir de YouTube Y todo lo demás Yo lamentablemente No tengo la misma oportunidad Que algunas otras personas Pudieron haber tenido Que es el hecho De tener una familia Que te solvente Económicamente Por un tiempo Mientras que tú triunfas O Este Tener un trabajo Que te apoye Mientras tú triunfas Yo lamentablemente Muchas cosas La he hecho Fuera Por así decirlo De lo legal De lo legal Por decirlo de una manera Y yo me he mantenido Con eso Pero ya es momento De que yo de verdad Siente cabeza Y comience a pensar En todas las cuestiones Que está Yo por el momento Y por el instante De verdad Quiero que Todos me apoyen Al máximo ¿Ok? Todas las personas Que se interesen Por mi canal Y se interesen Por esto Les pido de corazón Que me apoyen Al máximo Porque claramente Esto no va a ser Esto de irme a trabajar No va a ser algo Que no voy a hablarlo Con ustedes Cuando de verdad Se dé Y si se logra dar Pero si de verdad Tengo que comenzar A enfocar mi tiempo En comenzar a hacer Otras cosas Y ese tiempo Quiere decir que Va a haber una disminución Claramente De Respuestas mías En los comentarios Va a haber una disminución De ayudas mías En los comentarios Y Siempre y cuando Haya más apoyo Y yo vea Que el canal Va surgiendo bien Y yo vea Que la publicidad Va surgiendo bien Y yo vea Que las cosas Van surgiendo bien Si yo veo Que todas las cosas Van yendo bien Y yo vuelvo A liberar En mi tiempo Todas las cosas Que yo antes daba Las voy a seguir dando Yo la verdad Lo quiero Y honestamente Me parece Que es lo Que me gusta Y es importante Porque yo sé Que hay gente Que no comprende Bien mis videos O necesito Una explicación Más detallada Hay gente Que tal vez Ha visto mis videos 1500 veces Más bien hubo Un comentario Que me dio mucha risa Que es una persona Que siempre comenta Siempre charlie Siempre habla y dice Yo solamente digo Lo mismo que tú Dices en los videos Él lo dice con groserías Claramente Él dice Es que a veces Las personas son medio mensas Tú lo dices como 20 veces Pero vuelven a preguntar Lo mismo en los comentarios Él lo dice así Pero es verdad O sea Hay muchas cosas Que yo repito Pero yo comprendo Que hay gente Que no quiere verse En la serie De 87 videos O lo que sea Pero vamos a tener Que comenzar a acostumbrarnos Vamos a tener que comenzar A acostumbrarnos Porque a medida Que yo pierda tiempo Y en este momento Pierdo tiempo No porque Quiero perderlo Sino porque necesito Buscar otras formas De expresarme O sea Tengo que buscar Otras formas de dinero Tengo que buscar Otras formas de sobrevivir ¿Verdad? Este Pues esa es la triste realidad Esa es la triste realidad Si lo notan No estoy triste No estoy molesto No estoy nada La verdad Debería estarlo Debería tener las bolas Aquí Porque necesito Conseguir cosas Que no son fáciles De conseguir De la noche a la mañana Pero No Estoy con toda La actitud positiva Del mundo Por eso hoy no quiero Que la gente Diga en el comentario No que te noto Como que no estás positivo No no Estoy con toda La actitud positiva Del mundo En que todo Espero que salga bien Más bien Si les estoy tirando Este aviso Y les digo Que quiero su apoyo máximo Y todo lo demás Es porque confío Espero de verdad De todo corazón Que todo salga bien Y que lo que en realidad Esto sea simplemente Esto Un aviso Simplemente algo Que subí Este pequeño momento Que dije Este pequeño momento Y que la verdad Después no pasó a mayores No me gustaría hacer El video De que me voy Por siete meses Honestamente Me dolería Porque el tiempo Que yo le he dedicado A mi canal El cariño Que yo le he dedicado A los comentarios El cariño Que yo le tengo A muchas personas Y las frustraciones Que he pasado También Y todo eso Los malos ratos Los buenos ratos Todo eso Yo lo tengo presente Aquí Aquí está mi corazón Por si acaso No mentira Ya me estaba cambiando Todo esto Lo tengo bien presente Aquí Y muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias A todos Por todo Y así Sin más nada Que decir Un like Se agradece mucho Una suscripción También Como no Y nos vemos En la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.